Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos. Es viernes 13 de enero. Esfira el plazo para que sindicatos y patronal pacten la reforma laboral fijado para el 13 de enero. Y no hay acuerdo. No consiguen llegar a un punto de entendimiento sobre las indemnizaciones por despido y los tipos de contratación ante la incapacidad de pactar de los agentes sociales. El gobierno tendrá que legislar. El secretario general de UGT culpaba a la COE a la que acusa de poner sobre la mesa temas ya superados y que a su juicio de los sindicatos generarían más empleo. La patronal propone un contrato de dos años con indemnizaciones mucho más bajas. Estamos pendientes de la comparecencia también del gobierno tras el Consejo de Ministros. Y los precios subieron una décima en el mes de diciembre y la tasa interanual del IPC se queda en el 2,4 por ciento. Es el valor más bajo desde noviembre de 2010 con el índice de precios al consumo que se situó en el 2,3 por ciento. Durante 2011 destaca el incremento de los precios de ocio y cultura pero sobre todo de los carburantes y combustibles. Más del 10 por ciento. También los productos energéticos y los alimentos sin elaborar. El dato de inflación interanual de diciembre es importante para los sueldos de los trabajadores ya que en algunos convenios colectivos se utiliza para determinar la subida salarial del año siguiente y en otros es la referencia para compensarles por la desviación del IPC previsto a principios del ejercicio. Y este fin de semana Mariano Rajoy se instalará en la residencia presidencial de la Moncloa y para la semana el que el presidente tiene una apretada agenda con reuniones con algunos de los principales líderes europeos. El próximo 26 de enero se encontrará con la canciller alemana Angela Merkel antes de la cumbre de líderes europeos que acogerá Bruselas a finales de ese mismo mes. La vista responde a la invitación que Merkel curso a Rajoy en la cumbre del Partido Popular Europeo en Marsella en diciembre. Rajoy será recibido con honores militares a las doce y media en la sede de la cancillería donde mantendrá una reunión de trabajo con Merkel que irá seguida de un almuerzo y una posterior rueda de prensa conjunta. La agenda internacional del presidente arrancará el próximo lunes en Madrid con una entrevista con el presidente Nicolás Sarkozy aprovechando su visita a España para recibir de manos del rey el toizón de oro, la más alta condecoración que concede la corona española. Fincher y de la iglesia traen la intriga y el drama a los cines. El prestigioso director David Fincher, el club de la lucha, la red social, es el encargado de readaptar en el cine Los hombres que no amaban a las mujeres. La primera novela de la popular saga Millennium del escritor sueco Stieg Larsson en una ambiciosa producción de Hollywood. Una crítica al circo mediático es lo que plantea el director vasco Alex de la Iglesia en su nueva película La Chispa de la Vida. ¿Algún problema con el informe? No. Son algunos de los asuntos de esta jornada pero vamos a adelantarles otros temas que son protagonistas este viernes. No solo la prima de riesgo y la subasta de ayer han respondido favorablemente a las medidas aprobadas por el recién estrenado gobierno. El presidente del Banco Central Europeo ha elogiado los progresos de España. El empresario jerezano José María Ruiz Mateos no se presentó ayer en el juzgado de Palma en el que se le acusa de haber estafado 14 millones de euros en la compra de un hotel. El juez de Sevilla que investiga la desaparición de Marta del Castillo ha pedido a la policía que reanude su búsqueda en un nuevo lugar señalado por el abuelo de la joven. Los precios subieron una décima en el mes de diciembre y la tasa interanual del IPC se queda en el 2,4 por ciento. Es el valor más bajo desde noviembre de 2010 con el índice de precios al consumo que se situó en el 2,3 por ciento. Durante 2011 destaca el incremento de los precios de oficultura y sobre todo los carburantes y combustibles. Más del 10,6 por ciento. También los productos energéticos y alimentos sin elaborar. El dato de inflación interanual de diciembre es importante para los sueldos de los trabajadores ya que en algunos convenios colectivos se utiliza para determinar la subida salarial del año siguiente y el otro es referencia para compensarles por la desviación del IPC previsto a principios del ejercicio. Y hoy ha sido lugar el Consejo de Ministros con nuevas medidas para salir de la crisis pero estamos muy pendientes de todo lo que acontece en cuanto a la reforma laboral porque expira el plazo para que sindicatos y patronal pacten la reforma fijado para este mismo día, para el 13 de enero. Y no hay acuerdo aún. No consiguen llegar a un punto de entendimiento sobre las indemnizaciones por despido y los tipos de contratación. Ante la incapacidad de pactar de los agentes sociales, el gobierno tendrá que legislar. El secretario general de UGT culpaba a la COE a la que acusa de poner sobre la mesa temas ya superados y que a su juicio de los sindicatos generarían más empleo. La patronal propone un contrato de dos años con indemnizaciones mucho más bajas. Algo inasumible, dicen los sindicatos, que tampoco quieren oír hablar de congelación de los sueldos. El ministro de Empleo tiene muy pocos días para redactar el texto y es previsible que incluya los pocos acuerdos de los agentes sociales. Estabilidad presupuestaria y reforma laboral son los dos puntos fundamentales que analizará hoy el Consejo de Ministros. La de estabilidad presupuestaria es la primera ley que quiere aprobar el Ejecutivo de Rajoy y prevé establecer techos de gasto para todas las administraciones y sanciones para quienes no cumplan los objetivos de déficit. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas reunirá todas las autonomías el próximo martes para debatir la ley. Un texto que, al parecer, no impondrá control previo alguno a la elaboración de los presupuestos de las comunidades autónomas. El otro es un informe de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, sobre la reforma laboral, al filo de que concluya este domingo el plazo dado a sindicatos y empresarios para negociar. Unas posturas que parece que están cada vez más alejadas, hasta el punto de que los empresarios han pedido al Gobierno que legisle cuanto antes. Y no sólo la prima de riesgo y la subasta del Tesoro de ayer han respondido favorablemente a las medidas aprobadas por el recién estrenado Gobierno. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha elogiado los progresos de España y de Italia al referirse a los ajustes y las reformas adoptadas en los últimos días. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha elogiado implícitamente los progresos de España e Italia al referirse a los ajustes y reformas adoptadas por varios países de la eurozona, que en los últimos meses han logrado avances muy extraordinarios. Destaca que la creación de empleo debe ser el objetivo primordial de estos países. Al ser cuestionado por naciones como España o anteriormente Italia, el máximo responsable de la política monetaria de la zona euro declinó valorar la situación de un país en concreto, aunque aseguró que a nivel general la percepción es que los países están realizando serios esfuerzos de consolidación y reformas estructurales. Así, el banquero italiano señaló que como consecuencia de las medidas de consolidación fiscal se produce una contracción fiscal, que en su opinión debe ser mitigada a través de la adopción de reformas estructurales que permitan crear empleo y recuperar la confianza. Por otro lado, Draghi se ha mostrado claramente partidario de alcanzar una mayor integración fiscal entre los miembros de la eurozona, para lo que urgió a los líderes europeos a suscribir el pacto fiscal lo más pronto posible, apuntando que sería preferible si se firma el acuerdo a finales de este mes antes que esperar a marzo. La banca española acaparó un tercio de la financiación del Banco Central Europeo en diciembre. En concreto, las entidades pidieron 18.861 millones de euros, el 30% de los casi 400.000 millones solicitados por las entidades del Eurosistema ese mes. Triplica así el peso que tiene la banca europea. Se trata, pues, de la segunda cifra más alta en toda la historia desde julio de 2010 y representa un incremento del 77% respecto al año anterior. Este porcentaje revela la gran dependencia de los bancos españoles del organismo monetario al no lograr financiación de otras entidades privadas por la desconfianza que suscita su exposición a la crisis. El conjunto de los bancos europeos, por el contrario, redujo en diciembre en un 5,6% sus peticiones al BCE con respecto al año anterior. Y uno de los principales objetivos y compromisos de las comunidades autónomas será controlar ese desbocado déficit. Finalmente no será necesario que el gobierno central controle los presupuestos autonómicos. Solo deberán someterse a esa revisión, aquellas que tengan problemas de liquidez y que necesiten ayuda. Lo había propuesto el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, una ley por la que los presupuestos regionales pasarían el filtro del Ejecutivo Central, Cristóbal Montoro. Se ha reunido ya con todos los consejeros de la Economía de las Autonomías como paso previo a la reunión que el próximo martes mantendrán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, las comunidades que no cumplan con el objetivo del déficit podrían ser sancionadas. Y este fin de semana Mariano Rajoy se instalará en la residencia presidencial de la Moncloa y para la semana que viene el presidente tiene una apretada agenda con reuniones con algunos de los principales líderes europeos. El próximo 26 de enero se encontrará con la canciller alemana Angela Merkel antes de la cumbre de líderes europeos que acogerá a Bruselas a finales de ese mismo mes. La visita responde a la invitación que Merkel cursó a Rajoy en la cumbre del Partido Popular Europeo en Marsella en diciembre. Rajoy será recibido con honores militares a las 12 y media en la sede de la Cancillería donde mantendrá un encuentro de trabajo con Merkel que irá seguida de un almuerzo y una posterior rueda de prensa conjunta. La agenda del presidente internacional arrancará el lunes próximo en Madrid con una entrevista con el presidente francés Nicolás Sarkozy aprovechando su visita a España para recibir de manos del rey el toison de oro. Y el jefe de gabinete de Rajoy se ha referido a Francia y Alemania como los dos socios principales de España en Europa y el mundo y ha indicado que no le consta que el presidente del gobierno tenga pensado pedirles más tiempo para que nuestro país pueda cumplir el objetivo de reducir el déficit al 4,4% del PIB para finales de 2012. Después de conocer que 2011 cerrará con un déficit de en torno al 8% y que por tanto el ajuste que el gobierno deberá hacer asciende a 40.000 millones de euros, la posición del Ejecutivo con respecto al objetivo de reducción del déficit no ha cambiado. Un día después del encuentro con Sarkozy Rajoy recibirá en la Moncloa al presidente permanente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, con quien preparará el Consejo Europeo previsto para el día 30, aunque la fecha podría adelantarse al 29 por la huelga general convocada en Bélgica. La próxima cumbre de líderes europeos servirá para ultimar el nuevo tratado intergubernamental para endurecer la disciplina fiscal en la eurozona y para empezar a hablar de cómo crear empleo. Rajoy hará su primer viaje al exterior el próximo miércoles, cuando se desplazará a Marruecos. Seguirá así la tradición iniciada con Felipe González de que el reino alahuí sea el destino del primer viaje al extranjero del presidente del gobierno. Los temas que se abordarán en ambos encuentros aún se están trabajando, aunque previsiblemente se suscitará la suspensión del acuerdo de pesca con la Unión Europea. Rajoy recibirá en enero otra visita, la del presidente de Perú, Ollanta Humala, que a finales de enero visitará nuestro país en el marco de una gira europea. Moncloa negocia también con Dinamarca la visita a Madrid de su primera ministra, cuyo país asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea este semestre. Rajoy tiene previsto verse con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con motivo de la cumbre de la OTAN que se celebrará en mayo en Chicago, sin descartar que antes de la próxima cumbre iberoamericana de Cádiz en otoño, Rajoy haga algún viaje a Iberoamérica. Y el secretario de organización del PSOE, Marcelino Iglesias, frenaba antes de ayer la intención de los candidatos a enfrentarse en un debate, pero lejos de dar carpetazo a la propuesta, Carme Chacón volvía a insistir en que promoverá esta práctica democrática en el partido. Mientras, la catalana sigue sin verter críticas sobre su contrincante Rubalcaba, ha dicho que no cree en ella, que no cree que sea la solución para el Partido Socialista. La exministra ha insistido en que respeta la decisión del partido de que no haya debates entre los candidatos a la Secretaría General, decisión que según ha explicado se debe a que no hay tradición en el partido. Aunque a su juicio los debates serían buenos porque permitirán a militantes y delegados tener toda la información posible en relación a la candidatura que van a elegir. A mí no me vais a escuchar una mala palabra, ni una mala palabra de ningún compañero. Y mucho menos de un compañero como Alfredo Pérez Rubalcaba. Estoy orgullosa de la trayectoria política de Alfredo Pérez Rubalcaba, que tiene una hoja de servicios para este país y para este partido brillante. Chacón no ha querido valorar si su oponente, Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía realmente intención de debatir con ella. El otro aspirante a la Secretaría General del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha justificado su candidatura en que cree que puede hacer lo mejor que Carma Chacón y que honestamente no cree que su contrincante sea una solución para este momento de la vida del partido. El exvicepresidente del gobierno ha dejado claro que se presenta porque quiere ganar, aunque ha asegurado que si pierde no pasa nada. Además ha subrayado que aunque ahora haya una confrontación, él será exquisitamente cuidadoso y no hará una sola descalificación de Carmen, porque no tiene motivos para hacerlo, pero sobre todo para no darle bazas al adversario político que es el Partido Popular. Y hablamos de materia educativa de la Junta Andalucía y es que parece que éstas no están dando sus frutos. Así lo pone de manifiesto los resultados de las pruebas de evaluación y diagnóstico del curso anterior. Se trata de la sexta edición en la que el nivel educativo de los estudiantes de la ESO no mejora. Las políticas educativas de la Junta no parecen estar dando sus frutos. El 20% de los alumnos de educación secundaria obligatoria arrastran problemas graves de rendimiento. Así lo confirman los resultados de las pruebas de evaluación y diagnóstico del curso anterior. Presentadas con ocho meses de retraso y el mismo día en el que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, anunciaba la convocatoria de elecciones, la Consejería de Educación los hacía públicos. Un macroexamen al que se sometió durante tres días a 178.579 alumnos de cuarto de primaria y segundo de secundaria. Esta prueba que permite radiografiar las competencias que han adquirido los estudiantes vuelve a reflejar la misma tendencia. Un descenso del rendimiento de los alumnos de la ESO con respecto a primaria. Este año por primera vez se ha incluido un examen sobre competencia lingüística en idioma extranjero. Se trata de la sexta edición en la que el nivel educativo de los estudiantes de la ESO no mejora. Y es que el Ejecutivo andaluz ha recortado en los últimos años mil millones de euros. Y el anterior gobierno socialista llevó a cabo distintos recortes en muchas áreas en los ayuntamientos. Es el caso, el ejemplo lo ponemos en Cádiz, ya que el consistorio insiste en que no va a poder llevar a cabo el programa de ayudas a mujeres desempleadas y que más lo necesitan por cuestiones ajenas al propio ayuntamiento. Una de las últimas decisiones tomadas por el anterior gobierno socialista en Madrid ha acabado con el programa de fomento para la empleabilidad de mujeres que desarrollaba la Fundación Municipal de la Mujer. La denuncia ha llegado desde el área de familia del Ayuntamiento de Cádiz. Aseguran que a partir de ahora no pueden contar con esta herramienta utilizada para el rescate de gaditanas desempleadas en riesgo de exclusión social o con problemas especiales para encontrar trabajo con o sin crisis. Desde el área municipal de familia se ha informado que la no formalización de este convenio se ha debido a causas ajenas al ayuntamiento. Después de este nuevo recorte en materia social heredado, según destacan de la anterior Administración Central Socialista, el consistorio ha dejado claro su interés en participar en futuras acciones y programas que se emprendan desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La Junta de Andalucía ya ha decidido suspenderá el reingreso como funcionario del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los seres irregulares en Andalucía, como medida cautelar. El Ejecutivo andaluz alega que, aunque tiene derecho a reingreso como funcionario, procede declararlo en suspensión provisional debido a su imputación. El exdirector general entiende que tiene derecho a volver a su puesto en la Administración Regional y no descarta querellarse contra la Junta por un presunto delito de prevaricación. Y más cosas. El autor confeso de la muerte de la joven sevillana Marta del Castillo, Miguel Carcaño, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla 20 años por un delito de asesinato. Queda absuelto así de los delitos de violación de que lo acusaban el fiscal y la acusación particular, mientras el resto de los imputados, en este caso Samuel Benítez, María García y Francisco Javier Delgado han quedado absueltos. El fallo condena también a Carcaño a indemnizar con 280.000 euros a los padres de la joven asesinada y con 30.000 a cada una de las hermanas de Marta, también menores de edad. Hay que recordar que la Fiscalía de Sevilla solicitó para el asesino confeso, Miguel Carcaño, 52 años de prisión y penas de entre 5 y 8 años para sus tres presuntos cómplices, que han quedado finalmente absueltos. Y la Junta de Andalucía va a investigar el caso de una niña del EPE que ha denunciado el acoso escolar sufrido en un instituto durante cuatro años. Su madre nos ha contado que llegará hasta el final del asunto para que otros niños no sufran lo mismo que su pequeña. Manuela González, la madre de una niña de la localidad donubense del EPE, ha denunciado el acoso escolar sufrido por su hija en su instituto durante los últimos cuatro años. La madre de la joven ha relatado que una vez que ha retirado a su hija del centro educativo, espera que otros niños no sufran este tipo de comportamientos. Además se ha reafirmado en que lo que ha sufrido la niña, que ahora tiene 18 años, es acoso escolar, además de lamentar de nuevo la falta de atención que ha tenido en el centro. Ya he dicho ya basta, ya está bien. Son cuatro años de Carvario, el verano fue horroroso, las llamadas de teléfono, cada vez que la veía le decía cosas feísimas, le dicen a los niños cosas para que no se junten con ella, se siente más, se siente sola en el instituto, no tiene apoyo de los profesores, no tiene apoyo de la orientadora, que es la principal que le tenía que apoyar, ni del director, ni del jefe de estudio, ni de nadie. Una falta de atención que se ha dado también en el ámbito educativo del colegio, ya que según la madre, a pesar de padecer hiperactividad, no tenía la atención que merecía. El delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva, Vicente Zarza, ha admitido hoy que la niña ha podido sufrir episodios de violencia, aunque ha entendido que no se puede calificar de acoso escolar y cree que se trata de algo puntual. Y el empresario jerezano José María Ruiz Mateos no se presentó ayer en el juzgado de Palma, que le acusa de haber estafado 14 millones de euros en la compra de un hotel de Mallorca. El juez ha prohibido a los seis hijos de Ruiz Mateos salir de España y les ha impuesto la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado. La expectación periodística era de nuevo máxima, pero por segunda vez José María Ruiz Mateos no se ha presentado en el juzgado de Palma. El empresario jerezano estaba citado a declarar por una querella en la que se le acusa de haber estafado 14 millones de euros en la compra de un hotel de Mallorca. Fuentes judiciales han asegurado que Ruiz Mateos no ha justificado ni comunicado su ausencia al juzgado, en el que tampoco se ha personado su abogado. La jueza Raquel Crespo del juzgado de instrucción número 3 de Palma decidirá ahora qué medidas adopta en relación a esta segunda incomparecencia del empresario, quien en julio ya no asistió a su primera citación en el caso. La causa abierta en Estados Unidos por perjurio y fraude contra el exmilitar salvadoreño inocente Orlando Montano, investigado en España en relación con la matanza de seis jesuitas, cinco de ellos españoles en 1989, pasará a un gran jurado. Precisamente ayer el gobierno español reclamaba la extradición de los 13 militares por su presunta participación en el asesinato de los seis sacerdotes. Después de una audiencia de sólo 10 minutos en la Corte Federal de Boston, el juez y los abogados de ambas partes se mostraron de acuerdo en trasladar el caso por perjurio y fraude contra el exmilitar salvadoreño Orlando Montano, investigado en España en relación con la matanza de seis jesuitas, cinco de ellos españoles en 1989, al gran jurado que investigará para decidir si aprueba o no las acusaciones para permitir el consiguiente juicio. En Estados Unidos no se le juzga por esos hechos, sino por supuestos delitos relacionados con la legislación de inmigración. Montano, que ha permanecido en Estados Unidos desde el 2001 y en 2002 solicitó y obtuvo el estatus de protección temporal otorgado por el gobierno estadounidense, negó haber sido miembro de las Fuerzas Armadas en El Salvador, haber pertenecido a algún grupo que utilizase armas contra alguna persona o haber recibido capacitación militar, cuando en realidad fue miembro de la clase militar de 1966 conocida como la Tandona y que contribuyó al aumento de la violencia durante la guerra civil en El Salvador entre 1979 y 1992. Y a punto de cumplirse seis meses de que la ONU declarase de forma oficial la hambruna en seis regiones de Somalia, Cruz Roja se ha visto obligada a suspender el reparto de alimentos a más de un millón de somalíes de la zona más afectada. Cruz Roja deja sin alimentos a un millón de somalíes que dependían de sus repartos. Este organismo humanitario internacional, uno de los pocos que distribuía comida dentro de Somalia, se ha visto forzado a paralizar la ayuda después de que la milicia eslamista de Al Sayab haya bloqueado estas distribuciones en la zona más afectada por la hambruna. Cruz Roja ha asegurado que la suspensión se mantendrá hasta que las autoridades somalíes no garanticen una seguridad mínima. A mediados del año pasado se declaró la hambruna en el sur de Somalia como resultado de la grave sequía que atraviesa el país. Esto generó una importante movilización internacional para evitar la muerte de los más débiles. Sin embargo, el trabajo humanitario fue difícil, sobre todo porque varias de las áreas afectadas están controladas por la milicia islamista que el pasado mes de diciembre vetó las operaciones de las agencias de Naciones Unidas. Una pescadería de Vizcaya vende durante las 24 horas del día y han instalado una máquina dispensadora en la que se puede comprar pescado fresco y marisco cuando se quiera. Se puede adquirir sardinas, anchoas, filetes de merluza y otros productos del mar al mismo precio que los que tienen en el interior del establecimiento. Son dos hermanos, Marga y Rubén, y llevan 11 años al frente de esta pescadería en el municipio vizcaíno de Munguía. Les iba bien, pero hace un par de meses se les ocurrió una idea con la que mejorar sus ventas. Ofrecer pescado fresco 24 horas al día a través de una máquina expendedora. La iniciativa ha sido muy bien acogida. La clientela que más tira de ello es más gente joven, gente que trabaja, que no puede venir a las mañanas a por el pescado y eso viene a la tarde o al mediodía cuando sale de trabajar, viene, coge el pescadito y se lo lleva a casa. Lo compran cada mañana en Mercabilbao, lo envasan y lo ponen en la máquina. El producto es exactamente el mismo que el que se vende en la tienda. Entonces, entre semana ponemos pescado fresco, un poco de menudo, anchoa, lirios, cariocas, merluza, filete de merluza o en rodajas, bacalao. Y luego ya el fin de semana ya nos tiramos también un poquito al marisco. Ponemos marisco cocido, caracolillos, quisquilla, percebe, ya para el capricho del fin de semana. Todo el pescado se vende limpio, así que solo hace falta llegar a casa, sazonar al gusto y cocinar. Y hace poco conocíamos las aplicaciones cosméticas de la uva y del vino y hoy les vamos a mostrar las de la chufa. Resulta que su aceite tiene un gran poder hidratante, nutritivo, antioxidante y regenerador cutáneo. La chufa regala sus virtudes a una línea de cosméticos ecológicos. Este pequeño tubérculo autóctono de Valencia aumenta en estos productos su poder hidratante, nutritivo y antioxidante gracias a las propiedades de su aceite. Son las cremas faciales y corporales y los aceites para el cuerpo y para masajes que acaba de lanzar al mercado Monorchata, una empresa dedicada a la elaboración de horchata artesana. Yolanda Morán, una de las responsables de la empresa valenciana, explica la nueva apuesta de la compañía. Gracias a su alto contenido en ácido oleico, en magnesio y en vitamina y tocoferoles, hace que sea un producto excepcional para la piel, puesto que le proporciona elasticidad, revitaliza las células y previene el envejecimiento. Si ya en la antigüedad los egipcios usaban el aceite de chufa para los cuidados de la piel y el cabello, ahora esta empresa pretende revolucionar el mundo de la cosmética del siglo XXI con materia prima puramente valenciana. Y Granada se ha convertido durante estos días en el centro de referencia de la innovación, las nuevas tecnologías y el software libre. Se celebra Más Digital, un evento en el que entre otros asuntos se debatirá sobre el papel que juega la tecnología en la actual situación económica. El software libre atraviesa uno de sus mejores momentos en España y destaca por su potencial tecnológico en tiempos de crisis. Por ello, su uso está muy extendido actualmente en numerosos sectores productivos y no se limita a los ordenadores. Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado los participantes en el encuentro Más Digital, que reúne en Granada a cerca de 2.000 personas. Con motivo de esta cita se ha redactado el decálogo de Granada sobre el estado del software libre en España, que sienta las bases del desarrollo del sector y plantea nuevas oportunidades de negocio en torno a este modelo. En la jornada de hoy ha participado el productor Carlos Yin, quien ha presentado su proyecto Plan B. Desde un proyecto musical nace un proyecto que puede servir perfectamente al marketing. O sea, yo creo que este proyecto, como digo yo, es un proyecto de valientes. O sea, ni en el periodismo, ni en el mundo del automovilismo, ni en ninguna de las actividades que nos puedan rodear hay que tener miedo. O sea, a lo mejor dentro de dos años los periódicos los escribe la gente que está en Twitter, que ya Twitter se convierte en una especie de medio de comunicación súper importante. Entre las conclusiones del decálogo refleja que el software libre atraviesa su mejor momento en España, lo que se demuestra con el hecho de que las empresas que apuestan por él crean valor añadido, tecnología y puestos de trabajo. La alfabetización digital de los usuarios es, para los expertos, la clave del acceso a las tecnologías abiertas, un valor fundamental que se debe promover desde las entidades públicas. Comerciantes del barrio de Horta, en Barcelona han presentado un videoclip que pretende recoger hasta 5.000 euros para ayudar al centro Carrilets que atienda personas con autismo. En el vídeo colgado en las redes sociales han participado más de 50 comerciantes del lugar que bailan y cantan al son de una rumba creada específicamente por el grupo de Lito, también de Horta. Se distribuirá en las oficinas del eje comercial y las tiendas asociadas. Como dice la canción, la solidaridad siempre ha estado presente entre los comerciantes del barrio Barcelonés de Horta, quienes, una vez más, no han dudado en mostrar sus mejores dotes artísticas por una buena causa. Si el objetivo en 2011 fue recaudar fondos para un comedor social con un calendario en el que posaban semidesnudos, en el 2012 buscan batir récords con un videoclip rumbero. El propósito, ayudar a un centro de niños con trastornos autistas, el Carrilet, amenazado por los recortes económicos. Un total de 5.000 DVDs, acompañados de un calendario, se venderán en el mercado y los comercios del barrio a un euro y todo lo que se recaude irá a parar al centro asistencial en forma de vales de compra. Y la crisis del libro llega al Teatro José María Flotaz, dirige en el Teatro Valle Inclán de Madrid, La Mecedora, una obra autobiográfica del dramaturgo francés Jean-Claude Briceville, ambientada en el mundo editorial. La historia gira en torno a un ávido lector y retórico inseguro que pierde su trabajo. La palabra y el silencio se baten en La Mecedora, la última obra dirigida por Josep María Flotaz para el Centro Dramático Nacional. Siempre con referencias a mil cosas, inteligente y como que la inteligencia va de par con el sentido del humor y la ironía, es continuamente, aunque sea muy corrosiva, pero es continuamente irónico. ¿Tu mecedora? La mecedora que había en mi despacho, no se había fijado, entrando justo a la derecha. La obra, que gira en torno a los problemas del mundo editorial, tiene en sus tres personajes la encarnación de los principales vectores y problemas que lo acosan. Por un lado, un ávido lector y retórico inseguro que, tras perder su trabajo, sabe usar la palabra como un arma. De verdad, su presión del puesto. ¿Han suprimido su puesto? Por desgracia. ¿Pero entonces quién se encargará de leer? Enfrente encuentra a su jefe, el director de la editorial, un opaco amante del silencio. En casa de un gran editor, ni un solo libro a la vista. Y por último, a un ilustrador que ve negado el valor de su trabajo. Ironía y humor se dan la mano en los diálogos de esta pieza creada por Jean-Claude Prisville, en un intenso y ágil debate de ideas sobre el mundo del arte. Hoy, no lo olvidemos, la distribución manda en la producción. Un libro debe ser pensado para un determinado número de puntos de venta. Hoy día ya no se puede escribir, por mero placer. Eliazar Ortiz, Daniel Muriel y Helio Pedregal componen el reparto de La Mecedora, que pese a su título, Dillera, por su forma de despertar conciencias. Y estamos muy cerca de vivir una de las grandes citas en Andalucía, como es el Carnaval de Cádiz. Un acontecimiento que lleva implícito mucho trabajo, que la mayoría desconocemos. Hoy nos vamos a fijar en la labor de los artesanos del Carnaval. A pocos días de que decomienzo el concurso de agrupaciones carnavalescas 2012, los artesanos trabajan a destajo para tener a tiempo sus creaciones. Es el caso de Alejandro Mariño, un joven gaditano que equipará con complementos y detalles a casi una ventena de agrupaciones que pasarán tanto por el concurso como por la calle. Este año abajo un poquito la cosa, pero porque también la gente ha empezado más tarde, ha empezado sobre el mes de octubre. Entonces hay una comparsa de Arjona, otra de Marbella y unos cuantos más que le he tenido que decir que no porque no tenía más tiempo material para trabajarle. Pero que tengo 15 que van al falla y después tengo unos cuantos ilegales. Y es que si hay un material que esté en auge a la hora de complementar a las agrupaciones, ese es la goma espuma. Su manejabilidad y sus múltiples posibilidades le convierten en único a la hora de aunar tanto la gracia de las chirigotas como la sobriedad de una comparsa. La clave es la imaginación. Primero traen el boceto. Si no traen boceto pues me dicen la idea y yo se la desarrollo. A mí no me gusta dibujar una idea porque la es sobre el papel. A mí me gusta más desarrollarla en goma espuma o en goma eva o en el material que sea. Y así tú ves el complemento que tú vas a llevar al falla porque sobre el papel la gente lo quiere ver. Alejandro Mariño comenzó a trabajar la goma espuma gracias a una chirigota ilegal de la que fue componente y elaboró el tipo. A partir de ahí elaboró complementos para los de la carpa y la escuela de carnaval. A sus 24 primaveras cada año cuenta con un buen número de grupos que confían en sus manos para lucir complementos de uno de los materiales más vistosos. Como artesano tiene claro que el premio es que se le valore y reconozca el trabajo aunque para Mariño la mejor de las recompensas es ver el resultado final sobre las tablas del gran teatro falla. Y es momento de conocer el tiempo para las próximas horas. Tendremos cielos más nubosos en gran parte de España. El viernes habrá mayor nubosidad en el país por la entrada de un pequeño embolsamiento de aire frío en altura. Predomino de nubosidad media y alta con cielos más nubosos en la mitad sur donde no se descarta algún chubasco muy débil. Los cielos más despejados serán hacia el norte con cielos prácticamente despejados en el cantábrico oriental y en el nordeste peninsular. Y en Andalucía habrá nubes el viernes y sábado. No se descarta algún chubasco aislado más probable en las sierras occidentales. Predominio de nubosidad media que llegará hasta el domingo y perderá fuerza ya al principio del lunes. Como cada viernes les hablamos de los estrenos de la cartelera. La saga literaria Millennium de Stieg Larsson regresa a los cines de la mano de David Fincher en una adaptación hollywoodiense. También destaca la cinta de la chispa de la vida de Alex de la Iglesia y la sátira terrorífica Juan de los Muertos. Necesito su ayuda. Venga y quédese en la isla. Es una forma de evitar a todas las personas que quizá ahora mismo quiera evitar. Daniel Craig da vida a Miquel Blumfist en la nueva adaptación al cine que firma David Fincher. La inquietante y misteriosa Lisbeth llevará la piel de Rooney Mara, un personaje clave para descubrir a un asesino en serie en los hombres que no amaban a las mujeres. Pero lo peor para Roberto todavía no ha llegado. Lo peor o lo mejor, porque el trágico accidente que sufre en el teatro romano de Cartagena se convertirá en todo un fenómeno mediático. Roberto es José Mota en la chispa de la vida, donde comparte cartel con Salma Hayek a las órdenes de Alex de la Iglesia. En estos días han sucedido algunas alteraciones de la disciplina social causada por tropúsculos de disidentes parados por el gobierno de los Estados Unidos. Así explica el gobierno cubano la extraña invasión que sufre la isla. Juan pronto descubre que se trata de zombies y que cazarlos puede dar dinero. Alejandro Brugués dirige Juan de los Muertos, coproducida por España y Cuba. Estados Unidos tampoco está detrás de la invasión alienígena que asola Moscú. Eso sí, las peripecias de la hora más oscura son las que viven un grupo de turistas estadounidenses. Chris Gorak dirige esta cinta de ciencia ficción. Islas, ciudades o casas. El terror puede habitar de los lugares más grandes a los más pequeños, como comprobará un ladrón que tiene la mala suerte de robar en la casa equivocada. Marcus Dunstan, guionista de la saga show, se pone tras la cámara en decolector. Y esto ha sido todo por hoy. No olviden que volvemos el lunes a la misma hora. Que descansen y que pasen un buen fin de semana. Gracias. 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 Gracias.